¿Tienes pensado alguna cosa especial para celebrarlo? ¿Se te ha ocurrido algo? Ha habido comentarios en las comillas, en las cenas, de qué podía pasar. Pero esto es de la gente que se calienta y luego pasan cosas peores. ¿Hay alguna muy loca que puedas contarnos? No, alguna rapada, algún pelo muy largo que hay por el vestuario, a ver si cae. Los Miquel tendrán que hacer algo, ¿no? Buah, eso lo tienes perdidísimo. Esa guerra está perdida.